Ahí estamos, ahí estamos, en el segundo día, en el segundo día, en el segundo día, gracias por acompañarnos. Así que, así como nos pasamos a retirar, la misma flota de París se despide con la última, el primer día, y se se titula, Suspiros al Vento. ¡Gracias! 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 Escoberbia Nos vemos en la próxima y nos vamos a pensar en algo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!